Lunes Cívico se habló sobre el Ecuador turístico. Los lunes son cívicos y culturales, así lo registra el municipio de Macará con su alcalde, el doctor Alfredo Zucilanda, que coordinadamente con la participación de directores, jefes departamentales, concejales del cantón, es decir, la gran familia del municipio de Macará, se lleva adelante lunes a lunes, temas importantes que resaltan el civismo y la cultura nacional, así como también internacional. En esta oportunidad se habló sobre el Ecuador turístico, sostenible y sustentable, a cargo de la ingeniera Sonia Nores del Departamento de Turismo. El turismo es una industria de gran peso en la economía mundial, con una expansión continua del número de viajeros y de la cuantía de los ingresos que genera. Es importante conocer el concepto de turismo sostenible y los beneficios que supone practicar este tipo de turismo. La definición del turismo sostenible, según la Organización Mundial del Turismo, es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitriones. Mientras que el alcalde de Macará se refirió a las gestiones efectuadas en la ciudad de Paute, perteneciente a la provincia de La Suay, en la que se obtuvo dineros no reembolsables del Gobierno Nacional para el fortalecimiento turístico del cantón, la cantidad de 100 mil dólares que serán invertidos en este año para el fortalecimiento turístico de Macará como cantón hacia la provincia y país. El día viernes estuve en la ciudad de Paute, provincia de La Suay, firmé una carta de intención con el ministro de Turismo, la ministra de Turismo, para que nos entreguen 100 mil dólares no reembolsables para obras de turismo. Bueno, esperamos que nuestros planificadores nos ayuden a reconstruir aquí esa pileta o a hacer un centro de difusión turística de Macará en esa parte, o también a arreglar la jita, en fin.